Señoras y señores De carácter noble, pilar de su familia y es tan fuerte como un roble Lo digo con orgullo, soy oriundo de guerrero Humilde, muy sencillo, así soy yo de nacimiento Y muy enamorado, hombre de trabajo Mi fuerte en las borregas es muy fino mi ganado De gusto soy el primo y soy muy fiel amigo Muy cruel como enemigo, no se metan conmigo Porque yo se arremango al que se va de paso Y ya están avisados que aunque me vean calmado No crucen esa raya, no querrán verme enojado Dispuesto a hacer billetes pero no a perder mi tiempo Dos años en Tepilla me aventé de cautiverio Con dos de mis muchachos nunca nos rajamos Si no salimos todos pues ni modo nos quedamos Mis niñas son mis ojos, mi motor y mi alegría Por ellas es que lucho y me supero día a día En un corral de piedra Fue que vine al mundo En lo alto de la sierra De ahí tomé mi propio rumbo Sin pausa vamos recio Me va mejor que nunca Mi modo es ser discreto No hacer tantas preguntas El que me dio la mano Compadre no se olvida Señor de los caballos Estimo al de la orilla Tenía que ser mi tío La grandeza es de familia Salud por el presente Disfrutemos de esta vida La grandeza es de familia La grandeza es de familia